Estamos aquí con los amigos de... ¡Banda Tierra Sagrada! ¡De lo bueno, lo mejor! ¿Cómo se sienten en el recibimiento aquí en Jalapa? ¡Contentos! Y ya se los está allá arriba para activarles un poquito de nuestra música a toda la gente de Jalapa y Veracruz. ¿Qué esperan del 30 aniversario de la máquina? Pues a los que nada, muchas felicidades a la máquina, a toda la gente que trabaja, que trabaja, elabora en esta excelente radio por su 30 aniversario, gracias por la invitación. Y pues ahora sí que ya estamos viendo que el ambiente está muy bueno, entonces venimos a ponerle la cereza al pastel, la Tierra Sagrada. ¡Arriba las mujeres cachuantas! ¡Arriba toda la bola, borrachos cabrones! ¡Arriba las mujeres cachuantas! 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 Y es un legal, es un problema Lo que hay que decir No se debe amar Según todo, por si te lo ha cerrado Un anteprío que moría anoche Y se hay que decir Mireple, ve que sea sin vergüenza Pero si hay que decir Lo legal, un argentino De la noche en la noche No se debe amar No puedes amar No puedes amar Usted no lo puede amar No puedes amar ¡Arriba, jalapa, cabrones! ¡Ay, chiquitita, hermosa! Y eso negro, es un mundo, yo lo sé Y las del límano sé amar De un mundo muy simple no será En el Brasil y en el mundo Sin ser decir Viene preferencia, no es que sea sin merguense Pero sí hay que destruir A ver que se fue por el bonito de mi canal Esta noche, papá, grabando por malos ¡Yo te améu!